Bueno, pues ahora estamos como en la cuarenta y tres Hola, 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 ¿qué tal amigos? ¿Qué cuentan de nuevo hoy? Les cuento que me vine por fin a visitar a los muchachos en la oficina Hace como cuatro meses no los veo Ha sido una temporada de muchas ocupaciones y muchas vainas Creo que es allá, si mal no estoy Así que nos va a tocar pasar la cuarenta y cinco Oiga, últimamente me la he pasado por aquí Pero me gusta, esta zona está chévere Y si mal no estoy, es ahí Vamos a ver si es cierto o si yo estoy loco Así que sí, ve aquí en la oficina de los muchachos Dice los perros, los perros de gloria Vamos a buscar a mis perritos A ver si abren, yo no sé si la puerta es por aquí o por dónde Pero bueno, llegamos, sí, aquí es justamente Aquí es donde sucede la magia ¿Qué es esto? Buenas Esto es muy chistente ¿Cómo estás de lindo y guapo? Estamos iniciando una mala temporada No, pero no así Mau, ¿y a ti qué te pasó? Aquí tienes peinado de ti De ti, de ti De ti, de ti a ver bien Sí Qué mal niños, que me cuentan de nuevo Esto está muy lindo, mira Bueno amigos, nos salimos a caminar Un rato Estamos haciendo vueltas Vea, con estos muchachos Y me han llevado un poco de sitios Yo no sé qué es lo que están buscando Pero me han llevado un poco de sitios ¿Esto qué es? A ver First catch, compra y venta Ah, es una compra-venta Ok, vamos a mirar ¿Qué estás buscando? Algo para... Algo para la cabeza Bueno, pues sí Me llevan a dar un poco de vueltas Estamos buscando cosas que no sé qué son Pero pues todo se lleva por darme una vuelta con los muchachos No sé cuánto no los veía Me gusta este plan Ay, sí, es chivalita la mía Más o menos Ah, miren No sabía que este tipo de negocios existían Primera cuota, precio completo Vea pues Muy interesante Muy interesante ¿Ustedes compren cosas en compra-ventas? Yo la primera cámara que utilicé Cámara análoga en la universidad La compré en una compra-venta En el barrio Kennedy Si mal no estoy Y todavía funciona Todavía la tengo por ahí guardada Funciona muy bien ¿No se encuentra a veces cosas buenas, bonitas y baratas en compra-ventas? Si no sabes negociar, las puedes sacar bien Es verdad Se pueden encontrar cosas muy interesantes Encontrarlas a un precio bastante mucho, muy razonable Comprar a mí no me molesta Pues según las creencias Trae ruina eso Yo también creo ¿Verdad cómo está? Pero Pero comprar cosas en una compra-venta No me parece que sea malo A menos que sea un anillo O algo así como muy personal Eso sí me daría como paila Pues Estamos en Colombia Yo siento que es robado No, yo siento que trae las energías de la persona Que Estaba pasando un mal momento Que se la robó O que estaba pasando un mal momento Y le tuvo que dejar ahí ¿No? Sí, también Ah, oiga, me compré un chance Ahorita toca mirar A ver si me lo gané Ah, sí se lo ganó A ver si hoy llegamos a la casa o no O no llegamos Bueno, chicas Sigámonos dándonos una vuelta por aquí Por el barrio de Chapinero Entramos a comer allí en un corrientazo, ¿no? Sí Una bandeja paisa que estuvo buena No le fue mal hoy con el almuerzo Bastante mal Las papas muy malucas Llevo acá la carne Para los perros Sí, para los perros Y por otro lado No, a mí me fue bien con el almuerzo El corrientazo no salió nada malo Una bandejita paisa sabrosa Me gustó Me gustó Y ahora Seguimos caminando aquí por la 13 Por la 13 Con 60 y piquele Como con 62 ya Y vamos a probar unos Pan de bonos rellenos O algo así Bueno, pues ahora estamos Como en la 43 O 2 Y estamos en un sitio que se llama Pan de boni Amantes del pan de bonos rellenos Y hay sabores bien locuchones Les voy a mostrar Pan de bonos Dice que maracuyá Aguanabana Frutos rojos Piña, mango Café O callo con queso Chocolate blanco Negro Arequipe Un montón de cosas, ¿no? Entonces Maos y fue más clásico Por el Arequipe More va a probar uno De frutos rojos Y yo voy a probar uno Dice que de mango Vamos a ver a qué sabe Parece Como para probar algo diferente Ese muchacho Pidió de Arequipe Esto parece Un A ver Yo pedí Dice que de mango Vamos a ver Tiene que hacerlo así Y la degustación Para que la gente lo vea Es así Frutos rojos Del bosque Y este De mango Pues es que no se ve la diferencia Mira Se ve así A ver Probemos Los frutos rojos Saben A frutos rojos A memedada El de Arequipe No tiene que perder Es Arequipe Pero si de mango El de mango no me supo Nada Nada increíble Miren Mientras El de boñuelos rellenos Uy no se Es que el pan de abono Para mi me parece brutal Pero si pruebe Digamos las salsas De los boñuelos rellenos Son más ricas Es que yo creo que No debería mi chiquetear En las salsas Porque ese es el éxito Del producto Bueno El pan de abono Está muy rico Yo si puedo decirles Que el de mango No sabe nada A nada A menos de que tengamos COVID No porque los de ustedes Si me saben No y el pan de abono Saba pan de abono Pero el mango No sabe nada El de Arequipe Está muy rico Pero porque es Arequipe Creo que la próxima vez Que venga Si vuelvo Voy a pedir de chocolate Y me voy a la fija Lo mismo que hago Con los boñuelos Chocolate y punto Que aburrido soy Y entonces Estoy disfrutando Este parchecito Acá con los parceritos Vamos a hacer acá Un podcast Un tinto y paja ¿Cómo se llama este podcast? Un tinto y paja Como le quieran llamar Y Me voy a llevar A la casa Pille Viene a hacerles el gasto También Me voy a llevar Un gorro Un gorrito de estos Para pescar Centollez Vea ¿Cómo la ven? Ya estoy listo Para ir a pescar Centollez Y me paguen Muchos dólares Así como sale En el programa Discovery Channel ¿Cómo se ve? No sé Y Me voy a llevar Esta A los masters Voy a llevarme esta Me parece muy lindo El trabajo Estos muchachos Vea No solo eso También me llevé La de Stranger Things Pero la están haciendo Matilda No te voy a enseñar A asesinar gente ¿Y por qué? No sé Pero ahora tengo Una versión femenina De Sanco ¿Eh? Sí Oiga Hablando de Sanco ¿Sabe quién pasa Por el frente Del conjunto Todos los días? El que vende Diego Es de la Mazamorra Sí Todos los días Se puede vivir allá Yo no sé Todos los días Pasa por allá ¿Y si la ha comprado? No No El que ha entrojado Era Sanco ¿Por qué voy a regalarme a mi esposa? Ya me cae Amigos Vamos a hacer algo muy divertido Aquí Mira Sí Sí Recuerdan Los más Antiguitos En este canal Que hacíamos esto Estampábamos aquí Con el amigo Mau Y hoy Vamos a estampar La de Stranger Things Si mi abuela estuviera vivo Y diría Ay ese demonio Tan horrible Mira por qué La de una de esas ¿Qué te han pagado? ¿Y? Si te paga Pues tiene una Bueno Vamos a ver Cómo queda Esa camiseta Me gusta mucho Este nuevo espacio Que tienen acá Los muchachos Ay esperen Van a poner el resto Stranger Things Me pareció una vaina Fenomenal Esa la absurda Duré dos días Pegado al computador Viendo Todas las series Todas las temporadas Perdón Porque yo nunca había visto una ¿En serio? No Desde el principio La llevaste Buenísima Entonces la cogí Toda No dormí Seguido Es que ese es el problema Que yo tengo Que yo me pongo a ver Y si me gusta Me quedo No A ti no le recomiendo Porque con las cosas Buenas Buenas Cuando volver a sacar otra A ver Este cuando usted habla Ah Lo de las películas Y las series Sí Vikingos Es mi favorita De todos los tiempos ¿Ya la viste? No Vikingos no Pero si viste Espartacus Sí Sangre y arena Espartacus El de Lazy Town No porque Ese es el de Ese es el de Bear Grylls ¿No? Es el Bear Grylls No No Eso no es ¿Cómo le diste? ¿Cómo le diste? No 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 ¿Parte? Sí Bear Grylls Es el de Lazy Town No No ¿Quién? ¿Quién? Bear Grylls ¿Es el de Lazy Town? No ¿Quién es? Tengo que decir un poco de maravilloso ¿Quién es? Bear Grylls El de ¿Aprueba de todo? Aprueba de todo Eso No No ¿Qué? ¿Ustedes por qué vieron Lazy Town? ¿Por la niña? No se ha mentirado Mi hija Mi hija La vi hace 3 años Lazy Town Ese programa se acaba cerrando Por la niña que ofrecía No, pero yo no sé que es peor La verdad Pues ya arreglala Pero se lo más peor No lo voy a dejar Qué asquito Qué asquito Y qué políticamente incorrecto Tremendo material Chocala Brutal ¿Qué tal? Ah, una chimba Me gusta, me gusta Soy muy fan No se nota Esta es una La otra Se las voy a mostrar Esta es la otra ¿Qué tal la otra? ¿Usted se identifica con ellos o qué? Pues A estos dos sí Desde que era chiquito A mi infancia Estos dos sí Sí Pero este sí No tengo ni idea quién es Me va a dejar investigar Vean Es que yo la verdad Poco con el anime Más Más nuevo Yo soy Viaja guardia Aquí donde me ven Ya estoy Escucho Escucho No tanto Bueno Llegamos Quede ya el de hoy Hicimos un montón de cosas Con los muchachos La verdad Estuvo largo Largo el día Y largo el viaje Y me vengo con un montón de cosas Para actualizar el armario Al estilo pinchado Bien Bien Estoy cansado Son como las 5 tal vez 5 y 20 Oye y por cierto No me llevé La bicicleta Por evitarme los climas Porque está peste ¿Y llevé sombrilla? No No la utilicé Buenas Hola chiquita Amigos ya están de casa Me despido de ustedes No sin antes recordarles Que los quiero Bye Hola mi cielo linda Hola mi cielo linda Hola 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 ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hola Hola Gracias por ver el video.